¿Hacés ejercicio, Charly? No, no estoy haciendo eso. No, no. Vos, preguntame a mí. ¿Vos, Nuria, hacés ejercicio? Me encanta. ¿En serio? No te estoy contestando si hago o no hago. Hice un montón de tiempo, si ahora no estoy haciendo nada. ¿Por qué 30 minutos diarios pueden ser el mejor antidepresivo natural? Agustín Gallardo es periodista y editor del área Tendencia, Ciencia y Salud, en InfoAe, columnista estrella de Argentinos de Bien. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Hola, Nuria, ¿cómo estás? ¿Puedo dar fe que hacés ejercicio porque te he visto corriendo por un conocido parque? Ah, mirá vos, de lo que me vengo a enterar. Ah, viste que sí, es verdad. Somos vecinos. Es verdad, y me viste corriendo y nunca me saludaste. Y como todo runner de bien, no se interrumpe a alguien que está corriendo. Ah, no se interrumpe. Pará, ¿me viste media vaga? Corriendo como paro un ratito, no lo cuentes acá. Vos acá decís que estaba como dejándolo todo, todo. Estabas un poco mejor que yo, que yo ya mi nivel es medio. Ah, pero igual me encantaría volver a eso. No estoy encontrando el tiempo, pero ya lo voy a hacer. Bueno, ¿cómo andás, Agustín? Agustín, contanos un poquito en cuánto nos cambia el día, ¿no? Todo bien, por suerte. A ver, esto es algo que es mágico y es real y funciona. Ustedes recuerden que el 20 de marzo de 2020 fue, se va a cumplir cuatro años cuando nos dijeron que nos teníamos que encerrar todos adentro de casa. Ahora, ya parece que fue otra vida, ¿no? Ahí tomamos muchísima conciencia de un montón de cosas. Entre ellas, Nuria, de lo que es salir a correr, de lo que era tener una buena alimentación, de lo que era tener un buen descanso. Bueno, bien, a partir de ese momento empezamos, empezaron a aparecer por un montón de dados, florecer estudios, y se empezó a difundir mucho esta cuestión de cuánto tiempo hace falta hacer ejercicio por semana. Son 150 minutos de actividad física o aeróbica por semana. Esto, si lo dividimos por siete, son 20 minutos diarios de actividad física. Lo que yo recomiendo siempre es correr, ayuda a prevenir un montón de cardiopatías, diabetes tipo 2, cáncer, pero sobre todo, que está muy de moda ahora el tema de, afortunadamente, la salud mental, reduce los síntomas de la depresión y de la ansiedad. ¿Eso con 20 minutos diarios lo tengo arreglado? ¿Lo tengo resuelto? Sí, son 20 minutos, son 30 cuadras. Ahora vamos a escuchar a un experto, creo que tenemos ahí, me decía la productora que lo tenía ahí para que lo escuchemos. ¿Querés que lo compartamos? Sí, sí, es Alejandro Anderson, es un querido médico neurólogo, él es director del Instituto de Neurología de Buenos Aires y ultramaratonista, escuchá, Nuria. Corrió más de 12 ultramaratones, el tipo sabe lo que dice, vamos a escuchar dos cosas importantes. ¿Por qué hace bien correr y nos reduce estos síntomas que decíamos? ¿Y por qué funciona de forma inmediata? A ver. ¿Qué produce en el cuerpo el running para dar bienestar? Y la verdad que, como es una forma de ejercicio aeróbico, tiene varios efectos positivos en el cuerpo que contribuyen al bienestar general. Por ejemplo, la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que pueden mejorar el estado de ánimo y reducir el dolor percibido. También hay una reducción del estrés, que tiene que ver con que baja los niveles del cortisol, la hormona del estrés, lo cual tiene un efecto positivo en su reducción y en el control de la ansiedad. Se mejora el sueño, la calidad del sueño y la cantidad del sueño y también la arquitectura del sueño. La autoestima, el logro de metas en el running, en diferentes tipos de distancias, tiempos, tiende a aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. Y se mejora la salud cardiovascular. Correr regularmente puede mejorar la salud del corazón y los pulmones. Esto también contribuye a una mayor sensación de bienestar general. ¿Y este bienestar es inmediato? ¿Por qué? ¿Se relaciona con las endorfinas y los canabinoides? Sí, porque el ejercicio aeróbico estimula la liberación de las endorfinas en el cerebro y de los endocannabinoides, que tienen que ver con esa sensación de euforia, de bienestar y el subidón del corredor. Y que, por supuesto, además, si esto se agrega que te baja el estrés, mejora la circulación sanguínea y viene un sentido de logro, obviamente que eso tiene una interesantísima inmediatez. Sí, bueno, esto es como... Clarito, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que hay que salir con esas mismas ganas que cuando se llega, ¿no? Cuando llegás, además de sentir que lo hiciste y... Bueno, cumpliste con eso, es realmente cierto que dejas como el bolonqui ahí en la corrida, ¿no? Exactamente. Traspirás la amargura, el enojo, no sé, la rabia y tenés nafta para un poquito más. Yo insto a los argentinos de bien que escuchan este programa 20 minutos diario y después me cuentan, Nuria, qué les parece. Pero realmente los efectos son seguros. Tengo que volver, tengo que volver. Y cuando te vuelva a cruzar, salúdame, Agustín. Te mando un beso. Saludos para ambos. Adiós. Agustín Gallardo pasaba por Argentinos de Bien. Las 9 de la noche, hasta aquí llegamos. Ah, la quería saludar a Brenda. Decía, no...